Vamos a hablar algo que Sofía Fernández justamente ayer empezaba con este tema en la edición central de Noticiero 7 y vamos a continuar, porque se trata de estas dos menores, a ver, si bien una de ellas es menor de edad porque tiene 15 años, la otra hace muy poco cumplió los 18 años, ya es mayor de edad, pero ambas están alojadas en un hogar de la DINAF, ¿no? Un primer momento de hacer la famosa rata, ¿no? De escaparnos, ellas tenían que ir cerca de las 13 horas al colegio o a una escuela secundaria donde van allí en el departamento Guaymallén, bueno, decidieron no ir y, bueno, hacer esta, por allí, esta particular acción de los estudiantes de no ir al colegio, hacerse la rata, como bien se dice, pero esto no terminó ahí. No, a partir de allí hay un encuentro donde una de las jóvenes, la mayor, provoca o, no vamos a hablar de entregador, o facilita el encuentro de una menor de 15 años con un chofer de colectivos del transporte público de pasajeros. Las dos chicas se reúnen con este presunto abusador en un hotel alojamiento, van juntos, los tres, en taxi. Una de ellas habría actuado como facilitadora de este delito. A partir de allí, la denuncia y todo lo que ha contado en las últimas horas, la menor de 15 años, que ella, por acompañar a la otra chica, a la de 18 años, termina siendo abusada sexualmente en un hotel. Bueno, ya ahí está la denuncia, ¿cómo empieza? Bueno, es lo que compartías que se escucharon dentro de las paredes Lógico. De este hogar, por eso se toma cartas en el asunto. Y este colectivero, supuesto... Trabajador del Bonanza. Trabajador, claro, del grupo 5 sería lo que por allí se ha dicho, o la menor ha expresado. Bueno, obviamente es materia de investigación, la policía está, e investigaciones está tras esta denuncia, lo cual está todo muy hermético, no se sabe absolutamente. Aparte también tenemos la feria, ¿no? Que también hace que por allí los temas judiciales no se puedan conocer. Es un hecho gravísimo por tratarse de una menor, si bien la relación, la otra estaba, o eran parte de un noviazgo o de una relación ya entre el chofer y la chica de 18 años, no con la menor de 15 que es forzada a través de palabras a acceder a una relación sexual. Bueno, vamos a escuchar a una de las... De las autoridades, exactamente, que relatan cómo sucede este hecho. El día 3 de julio salen dos jóvenes de un hogar donde están albergadas. Una de ellas es mayor de edad, es mayor de edad porque acaba de cumplir los 18 años y aparte nosotros tenemos que trabajar en los jóvenes la autonomía progresiva y en ella todavía está terminando el secundario, está en quinto año. Sale con su otra compañera para ir a la escuela y cuando van a entrar a la escuela le propone que se vayan a encontrar con un joven con el que ya tendría una relación sentimental. Lo que la chica cuenta, la menor de edad, es que las pasa a buscar en un taxi y terminan en un hotel alojamiento. Se dio ahí una situación donde ella dice que si bien no la obliga a la fuerza ni la golpea, pero sí verbalmente se pone agresivo, la vasalla con esta agresividad y terminan teniendo relaciones, por lo cual cuando la joven se lo cuenta a una compañera del hogar inmediatamente interviene el equipo técnico y la encargada de hogar y se realiza la denuncia el día 4 de julio. Somos derivados al cuerpo médico forense, se aplicó el kit de emergencia frente a esta situación y bueno, ella ya venía con tratamiento psicológico y sigue siendo abordada por su terapeuta. Bueno, muy bien. Hasta aquí la primera parte de la nota, cómo sucede el hecho. La chica de 18 años, con una relación con el chofer, acceden, van a este lugar, pero iba a una menor de 15 años que luego a través de los gritos o insultos accede a mantener esta relación sexual. O, claro, es lo que se está investigando. Porque en un primer momento es como que aparentemente todo ha sido consentido hasta el momento de llegar al lugar. Lo que después pasó, según lo que relata la menor de 15 años, fue que abusó. Lógico. Fue contra su voluntad. Ella lleva como acompañante, la habían llevado, no se sabe para qué, pero termina este hombre, que era supuestamente el novio de la chica de 18 años, del chofer, abusando de esta menor de 15 años. A partir de allí toda la investigación, está actuando a la justicia y se siguió con un protocolo. Por eso otro de los temas a investigar es si esta chica, la otra chica de 18 años, mayor de edad, fue la que ofició como de facilitadora de la situación de la menor a este sujeto que es denunciado por esta chica que supuestamente la abusó contra su voluntad. Y que hizo, si hizo algo o no para detener, a través del insulto, de una agresión verbal, de frenar ese abuso sexual en ese hotel alojamiento del departamento de Guaymadén. Bueno, también nos referían a la situación de estas dos chicas. Un chofer de colectivo que era quien tenía una relación con la otra chica. No tenemos más datos, está todo en investigación, está todo el proceso judicial en marcha. Por lo que tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados. Si han pedido hoy la incautación del celular de la joven mayor de edad y se está en el proceso de investigación a ver cuál sería la situación procesal de ambos. Ella fue a acompañarla, a encontrarse con este joven y terminan en un hotel alojamiento y siendo un poco forzada a tener relaciones. Y ella llega ahí por esta chica mayor de edad. Entonces, en la investigación, justamente lo que se ve es si ha sido partícipo o no, si ella facilitó la situación y cuál sería el cargo que le cabe para esta situación. Y actualmente ella de estado de ánimo, ¿cómo se encuentra más allá de estar asistida psicológicamente? Ha estado acompañada con su mamá, está mejor y bueno, está con su tratamiento psicológico, que ya se ha hablado con la psicóloga, ya ha ido a dos entrevistas con ella para ir procesando y trabajando este tema. ¿Y la situación respecto de la otra joven? La otra joven, por ahí los hogares nuestros son de 0 a 18 años, pero hay que tener en cuenta que a los jóvenes que nosotros tenemos les ha faltado a lo largo de su vida un referente adulto que los oriente, los guíe y muchas veces cumplen los 18 años y no están listos para cumplir los 18 años y salir. Entonces realmente a esta chica todavía le falta, aunque la hemos incorporado en distintos trabajos que no ha podido como mantener y sostener, todavía le falta cierto grado de madurez para adquirir su autonomía progresiva, que es lo que se busca ahora a partir de la ley 27.364, que lo que se busca es acompañar a los jóvenes para que cuando cumplan los 18 ya puedan tener su vida cuando no hay un referente adulto que pueda acompañarlos. No es que los padres no estén o estén fallecidos, sino es que no hay un adulto responsable que pueda acompañar. Lo que se busca es que los chicos puedan adquirir su autonomía progresiva. Por eso la chica de 18 sigue en el hogar, está en quinto año del secundario y bueno, lamentable que haya pasado esta situación.